les voy a contar el secreto de vivir en un paraíso llamado colombia somos una tierra de 50 millones de habitantes en donde casi la mitad del país son las majestuosas montañas de los andes y casi la otra mitad es el vasto amazonas el pulmón verde más importante del planeta en esta zona montañosa en medio de paisajes de ensueño crece el mejor café del mundo esto se debe al clima único de estas regiones y a la recolección manual de la cosecha nuestros campesinos colombianos seleccionan cada grano de café a mano lo que garantiza una calidad excepcional que ha conquistado los más exigentes paladares en todo el mundo para colombia el café no es solo un producto de exportación es una parte esencial de nuestra cultura durante muchos años ha sido una de las industrias más importantes de nuestro país y a su alrededor ha florecido toda una tradición cultural para nosotros es muy importante nuestros orígenes nuestros ancestros y eso explica nuestro eterno amor por la naturaleza si alguna vez tienen la oportunidad de visitar colombia no dejen de pasar por algún pueblo cafetero es una experiencia que solamente podrás vivir acá donde la magia del café cobra vida donde te abrazan las montañas y el agua recorre todos los rincones un paseo por las calles empedradas de estos pueblos les enamorará con sus casas llenas de colores vibrantes con balcones llenos de flores y con gente muy amable y muy alegre aquí el café representa un símbolo de hospitalidad un regalo para quienes visitan nuestro país un secreto que estamos encantados de compartir con el mundo gente del mundo bienvenidos a un nuevo vídeo más en la colombia inexplorada me encuentro en aguadas caldas bueno señores así empieza nuestra aventura por aguadas caldas les presento nuestro transporte vamos rumbo a una finca cafetera aguadas es un pintoresco pueblo famoso por su arquitectura colonial aquí uno de los aspectos más emocionantes de la experiencia es el transporte local los coloridos vehículos conocidos como chivas son una parte integral de la vida en aguadas montarse en una chiva es toda una aventura en sí misma estos vehículos a menudo decorados con colores brillantes y adornados con arte local te llevan a través de zunuosas carreteras de montaña y te permiten sumergirte aún más en la autenticidad de la región es importante destacar que aguadas es un lugar remoto la ciudad más cercana se encuentra a unas cinco horas de distancia en automóvil sin embargo este aislamiento geográfico es lo que contribuye a la belleza y autenticidad de aguadas te permite escapar del bullicio de las ciudades y sumergirte en la tranquilidad de la región montañosa el paisaje que puedes apreciar acá fue declarado como patrimonio cultural e inmaterial por la unesco pues éste es un paisaje único en el mundo es el contexto del café le trajo un desarrollo muy grande a esta región vemos que estos pueblos fueron desarrollados y creados con el sudor y el casco de las mulas la gesta de la colonización antioqueña y el café cumplió un papel muy importante en el desarrollo de esta región no en vano cuando disfrutamos de una taza de café estamos disfrutando precisamente no solamente de su sabor sino de la ancestralidad porque el café ha sido cultivado en esta región hace aproximadamente 130 140 años teniendo en cuenta que para esa época se pagaba en o con monedas de oro el banco de la república se instauró en colombia en 1923 dice mi abuelito o decía porque ya murió y él dice que cuando era un niño de 7 8 años lo enviaba el papá a una finquita para que le dieran el efectivo del café dice que una bolsita echaban monedas de oro lo pagaban con monedas de oro en esa época todo eso le trajo un desarrollo gigante a esta región y las ciudades se desarrollaron a los pueblos de esta región del eje cafetero fue precisamente por la bonanza del los campesinos colombianos desempeñan un papel esencial en la protección y cuidado del café en colombia su profundo conocimiento transmitido de generación en generación es fundamental para preservar la calidad y autenticidad del mejor café del mundo además de esto ellos mantienen la diversidad de clases de granos que se encuentran en el país esta variedad es la que contribuye a la complejidad de sabores que existen acá desde las notas frutales que se encuentran en los cafés de alta montaña hasta la riqueza y la plenitud de los cafés en las zonas más lluviosas del país en aguadas la arquitectura es mucho más que estructuras físicas es un testimonio vivo y tangible de la época colonial que se ha mantenido cuidadosamente a lo largo de los años la preservación de su herencia arquitectónica es un punto de orgullo para la comunidad y un reflejo de su profundo respeto por la historia y la cultura local el compromiso de aguadas con la preservación de su arquitectura colonial se refleja en su legislación el pueblo ha establecido leyes estrictas que prohíben cualquier modificación o demolición de sus construcciones históricas esta medida legal garantiza que las futuras generaciones puedan disfrutar de la belleza y el encanto de la época colonial que aún perduran en cada esquina de la ciudad a medida que caminas por las calles adoquinadas de aguadas te envuelve una sensación de autenticidad las casas de colores brillantes con sus balcones de hierro forjado y ventanas de persianas de madera te transportan a tiempos pasados el compromiso de aguadas con sus tradiciones no se limita solo a la arquitectura se refleja en la vida cotidiana de la comunidad las festividades locales como el festival del pasillo son momentos especiales en los que las tradiciones se celebran con pasión y devoción las calles se llenan de coloridos desfiles música folclórica y la alegría contagiosa de los habitantes locales pero eso lo veremos en un próximo vídeo